¿Qué tal? ¿Cómo están? Para mí es un enorme, enormísimo placer platicar, charlar de su obra, específicamente de Avenida 10 de Julio, con una autora que el Fondo de Cultura Económica quiere mucho, admira mucho y mima mucho. Nona Fernández, chilena, narradora, actriz, guionista, dramaturga, feminista, en fin, una persona enormemente rica en cuanto a su experiencia vital, que además ha publicado ya tres novelas con el Fondo en la colección popular, Space Invaders, Apocho y ahora este, bueno, finales del año pasado, Avenida 10 de Julio. Nona, qué placer, bienvenida a este espacio desde el Fondo. Gracias, Imanol, sí, y aprovecho también de saludar a todas, a todos, a todes. Para mí es un gusto no solamente estar publicando en el Fondo, sino que tener cada tanto estas conversaciones que me encantan, que me encantan. Buenísimo. Oye, vamos a empezar, a mí me gustaría empezar con un pasaje que está al principio de la novela, para no hacer spoiler, pero que es un pasaje que a mí particularmente me conmovió mucho, me impactó mucho y que creo que atraviesa en gran parte todos los significados de esta novela, que tiene muchas capas, que es muy compleja, que tiene que ver en el momento en que Juan decide parar, ¿no? Para poner en contexto a los lectores que nos siguen desde el fondo, en esta novela estamos a principios del siglo XXI, los primeros años del siglo XXI, Chile es el gran laboratorio del neoliberalismo, además es el gran éxito del neoliberalismo, se vende como el gran éxito económico neoliberal, y Juan, uno de los personajes de la novela, decide literalmente detenerse, y simbólicamente detenerse, literalmente, y por eso me parece bellísima la escena, porque en una avenida muy importante de Santiago, para, para el automóvil, echa los seguros y decide descansar, pero no descansar de algo específico, sino descansar de este ritmo de vida que traen, que tiene que ver con producir, trabajar, 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 adquirir bienes, comprar, esta locura en la que todos estamos de alguna manera inmersos, la escena me impactó mucho, me parece bellísima, y además es una escena con la que arranca en gran medida la novela, y Juan no solamente decide parar, sino que decide, de alguna manera, y esto creo que es una constante en tu obra, que tiene que ver con la memoria, pasa con Mapocho, decide recordar, decide recordar, recordar porque esta, esta aceleración permanente, este, este ritmo de vida, ha hecho que los chilenos olviden, y decide recordar un momento de su, de su adolescencia, 1985, una rebelión estudiantil, con una consecuente represión por parte de la dictadura de Pinochet, creo que son dos elementos que están ahí en la novela, y luego ya si quieres entramos con Greta, que es el otro gran personaje, pero Juan para, Juan se detiene, y Juan recuerda, la memoria en tu obra es fundamental, Nona me parece, en Mapocho creo que también está ahí, en Space Invaders, la memoria, la memoria, la memoria, recordar, por ahí veía en una entrevista que decía, es esto, que escribías para, sí, para no olvidar, y para que, y sobre todo para recordar aquello que se ha olvidado. Claro, claro, y bueno, en el caso de esta novela, tú bien lo dices, Juan es un personaje muy contemporáneo a mi generación, cierto, es parte de mi generación, una generación que vivió su juventud, o su primera, o su primera juventud en dictadura, y que de pronto sale al mundo, cuando llega la democracia, a este, a este país, a este jaguar de Latinoamérica, donde todo se vuelve producción, donde todo se vuelve consumo, y donde ya no hay manera de detenerse, todo es ir hacia adelante, ir hacia adelante, en una carrera en la cual uno no sabe hacia dónde va, ni por qué tiene que ir tan rápido, a quién le tiene que ganar, ¿no? Con esta idea de que hay que ganarle a alguien, pero no sabemos por qué, ni para qué, ¿no? Y claro, Juan en algún momento no puede más, no más, y tiene esa, intenta hacer carne, esa fantasía que yo creo que todas y todos hemos tenido en algún minuto, ¿no? Así, por un, por lo menos por un día, apagar el teléfono, cerrar la puerta, no mirar el WhatsApp, no mirar nada, los correos, y decir, hoy día descanso, hoy día no estoy, me acabé, hoy día me acabé para el mundo, yo no puedo seguir con esta carrera, solo que Juan no lo hace por un día, sino que decide hacerlo sin, sin un fin determinado, ¿no? Y claro, en ese tiempo, en ese tiempo de detención, en ese tiempo de ocio, en ese tiempo de pausa, de paréntesis, llega el recuerdo, instantáneamente llega el recuerdo. Claro, y lo que él recuerda en concreto es la pieza original que él cree haber sido en algún momento, y se hace la pregunta, ¿dónde está aquel hombre que yo fui en algún momento, cuando tenía 15, 16, 17, 18 años? ¿Qué pasó con esa pieza original, no? Juan, además, decide resistir, luego hablamos de Greta, es que, bueno, son dos personajes enormemente entrañables y otros que van surgiendo después, porque la novela de pronto se convierte en una novela coral, al principio parece que es a dos voces, pero luego ya es un concierto hermoso de voces, conmovedor y desgarrador. Pero, Juan, en este ejercicio, no solamente está recordando, sino que está resistiendo, porque también me parece escalofriante la situación en la que está, ¿no? Es la única casa que queda en pie de un barrio que está siendo demolido para construir un centro comercial, ¿no? Algo que es muy simbólico, además, de estas economías emergentes no liberales latinoamericanas, los centros comerciales. En México también ha sucedido esto, ¿no? Nos hemos llenado de centros comerciales. Entonces, en esta demolición de todo el entorno, Juan se resiste, ¿no? Y dice, no, mi casa no la demuelen, mi casa permanece en pie, y a unas pocas cuadras, entiendo, está este colegio, este liceo, donde también resistieron en su momento Juan y el otro personaje, Greta, ¿no? Entonces, también está como la resistencia. Y a mí, cuando leía Avenida 10 de Julio, me vino a la mente una frase que no es de él, pero él la utiliza en el capital esceno, en Francisco Serratos, que dice, es más, para nosotros es más fácil imaginarnos el fin del mundo que imaginarnos el fin del capitalismo, ¿no? Esta resistencia me llevó a, hay como una resistencia a través de la memoria, pero también una resistencia física, ¿no? Cuando se sube el personaje, todo esto es muy al principio, no estamos spoileando, se sube al liceo, al techo del liceo, ¿no? Y todos los trabajadores que están ahí demoliendo todo alrededor, y lo ven ahí, en fin, la resistencia, que también es todo un tema en tu obra, ¿no? Resistir, ¿cómo resistir? Claro, claro, como tú dices, claro, en esta detención que él tiene, claro, se le vienen los recuerdos a la cabeza, empieza a pensar qué fue de la persona que él había sido, aquel joven que era capaz de resistir, que era capaz de trabajar en colectivo, de pertenecer a un colectivo, de ir por algo juntas y juntos, ¿no? Y coincide también con el momento en que, claro, su barrio lo están demoliendo completamente para hacer este centro comercial, y él no quiere, sencillamente, sin razón aparente, él decide, yo no me muevo, de aquí no me moverán porque este es mi lugar, este lugar me pertenece, lo único que sé es que yo soy este lugar, ¿no? Es que un poco se parece mucho también a como los indígenas piensan su tierra, ¿no? El espacio es ellos, ellos no son otra cosa también que el espacio, ¿no? Y él resiste, y él resiste ahí de manera, claro, si lo miramos bajo el punto de vista del sistema, de manera muy loca, muy chiflada, ¿no? Él realmente es un loco. Podemos pensar que tiene algún problema mental, ¿no? Algún tipo de depresión severa que lo hace quedarse ahí, aun cuando todo se está viniendo abajo, ¿no? Y en el momento más álgido de esta resistencia, él decide ir justamente al liceo, al colegio donde él estudió, donde tiene todos estos recuerdos de revolución, de resistencia, de colectividad, y se para en el mismo lugar donde él recuerda haber tenido sus más grandes resistencias, ¿no? Y claro, algo ocurre ahí, algo ocurre ahí que detona también lo que vimos a continuación. Pero es justamente eso, la resistencia a seguir cabalgando a un ritmo que no te pertenece, que es un ritmo impuesto además, y un ritmo en el cual tampoco te permite hacer la evaluación de si te gusta esto que estás haciendo, este guión que han montado para ti, si te gusta la película en la cual te han puesto a actuar, ¿no? Y Juan decide que a él no le gusta, este papel no le gustó, no lo comprendió y quiere detener por lo menos su trama, su trama la quiere detener, no quiere que siga, ¿no? Y eso, para poder hacer como un poco la analogía, tiene mucho que ver con mi país, ¿no? Con la vuelta a la democracia, con este auge de los noventa y de los dos miles, de la primera década de los dos miles, y con probablemente mi generación, que fue una generación que no conoció la democracia, por lo tanto, cuando llegó, hicimos mucho caso a lo que los viejos nos decían que era, a lo que los viejos dispusieron que era, y claro, y en esa disposición nos vimos atrapados en algo que del todo no nos gustó, y ya, cuando ya llevábamos algún tiempo, vinieron las depresiones más grandes también, ¿qué es esto? Por esto trabajamos, por esto luchamos, esto fue lo que apostamos, no nos gusta, no es lo que queríamos. Siempre en Chile decimos la alegría no llegó nunca, porque el logo de la lucha por la democracia era la alegría ya viene, ¿no? Y acá sentíamos que no había llegado, para ser justas no del todo, ¿no? No del todo, no todo lo que imaginábamos. Sí, yo creo, ahí me parece, también lo identifico en Mapocho, esa cuestión de la memoria, ¿no? Es decir, las transiciones, las transiciones, pero en las que se borró ni cuenta nueva y nos olvidamos de lo que sucedió, ¿no? Y esto tiene cuestos, ¿no? Estos olvidos, digo, sucedió en España una transición donde se olvida lo que sucedió, y ahorita, bueno, pues ahí está Vox, y creo que en Chile también esta circunstancia me parece que es muy palpable, ¿no? El olvido y la memoria, y esto me lleva a Greta, el otro gran personaje de esta novela, esta mujer contemporánea de Juan, para no dar más datos y que los lectores descubran cómo es que están unidos Juan y Greta, pero esta mujer que camina a la avenida 10 de Julio, una avenida, me encanta cómo empieza la novela, cómo describe, una avenida que está en todas las grandes ciudades de Latinoamérica, ¿no? Incluso en la Ciudad de México, esta avenida donde hay repuestos, ¿no? Recambios para los automóviles, muchas veces robados, muchas veces el propio repuesto que necesitas, lo encuentras porque te lo robaron, etcétera, ¿no? Estos grandes mercados, ¿no? Y va reconstruyendo una camioneta, un microbus, una furgoneta, va reconstruyendo, enormemente importante porque, bueno, algo le sucedió a su hija en esa camioneta que va reconstruyendo pieza por pieza, ¿no? Que me parece que también es... Bueno, creo que tus novelas siempre están llenas, llenas de simbolismos, ¿no? Este, trabajas muchísimo los simbolismos. Siempre los personajes están en situaciones muy específicas, pero son al mismo tiempo, no sé, el personaje de Mapocho que va recorriendo este río que atraviesa Santiago, que al mismo tiempo va recorriendo la memoria histórica de la ciudad, cómo se construyó una ciudad, ¿no? Quiénes soportan la ciudad, ¿no? Debajo de ese río. Igual creo que me parece muy interesante cómo manejas el tema de los simbolismos y las cartografías en tu obra. En Mapocho es un río, aquí es una avenida. Háblanos de esta relación que estableces a la hora de narrar con las cartografías de... Pues en este caso de Santiago, ¿no? Específicamente. Santiago, claro. Es que, bueno, yo tengo la tesis, que no es muy novedosa en lo absoluto, que somos las ciudades en las cuales vivimos. Los espacios nos definen completamente y nosotros definimos a los espacios también y es un cruce completo. O sea, un poco lo que te decía antes de la idea de Juan, que él dice este es mi espacio, si lo arrasan, arrasan conmigo. Yo también creo que las ciudades, de alguna manera, nosotros le pertenecemos a la ciudad y ella nos pertenece. Somos un engendro juntas con la ciudad, ¿no? Y claro, uno va observando en la ciudad distintos signos que te ayudan a traducir de alguna u otra manera la psiquis de la ciudad. Por lo tanto, la psiquis de quienes vivimos en la ciudad también, ¿no? Y ahí van apareciendo estos símbolos, como tú dices, que van apareciendo en mis libros y que son, claro, símbolos muy sencillos también, que tampoco intento darle 18 capas de profundidad, sino que las capas que a mí me parecen más evidentes. Y acá en el caso de la calle, en Avenida 10 de Julio, me parece, bueno, siempre a mí es una calle que yo habité mucho en mi infancia porque era parte de mi barrio, ¿no? Y algo que me interesaba mucho era esta locura, ¿no? De que todo ahí era usado, de que todo ahí probablemente era robado y de que existe un convenio, ¿no? Un convenio entre toda la sociedad en que no importa que te hayan robado, tú vas ahí, compras otro objeto que también ha sido robado. Y me parecía que era una metáfora hermosa de cómo podemos nosotros reciclarnos entre nosotras mismas, ¿no? Del reciclaje urbano y de cómo necesitamos las piezas de los otros y de las otras para seguir movilizándonos, así de simple. O sea, contenemos piezas de otros para poder seguir funcionando en la ciudad, para seguir nuestros trayectos por la ciudad, ¿no? Porque la ciudad es un ente colectivo también. Y eso me parecía muy bonito. No estamos completas. Hay piezas que hemos perdido. Hay piezas originales que ya no contenemos por alguna razón, como Juan y Greta. Hay algo identitario que se perdió. Pero si vamos a esa calle o si salimos a la calle en rigor, quizá en los otros y en las otras, vamos a encontrar algo que nos completa. Y ese algo que nos completa no es necesariamente nuestro de origen. Y eso a mí me parece interesantísimo, ¿no? Como ese juego de que nos pertenecemos. Entre todas nos pertenecemos y podemos seguir andando juntas. Ya me olvidé lo que me preguntaste. Perdón. No, bueno, no te preocupes. Está apasionante lo que estás comentando. Greta y el duelo, obviamente, en esta reconstrucción, en esta búsqueda de piezas en la que se va construyendo este vehículo, ¿no? Pues está atravesado por el duelo. El duelo por una pérdida muy dolorosa. Pero además, insisto, yo creo que es un duelo muy simbólico porque no solamente es la pérdida personal de Greta, sino la pérdida de muchas cosas por las que Greta deambula por esa avenida, decide instalarse también en esa avenida, también renunciando al mundo, un poco como Juan en ese sentido. Y ya para ir terminando, porque está apasionante la charla, pero pues no tenemos mucho tiempo. Al principio yo pensaba que te alejabas del registro de Mapocho o de incluso de Spice Invaders en cuanto a que pensaba que era una novela con un registro muy realista y de pronto ¡pum! Nos cambias todo y de lo que aparentemente parecía una novela en un tono realista y en un tono más mimético, digamos, de pronto, otra vez, así como en Mapocho, recurres a lo insólito, recurres a lo fantástico, recurres a lo inexplicable y aparece este universo subterráneo donde están muchas voces y entre ellas las de los niños a partir de una anécdota muy dolorosa que tiene que ver con un alemán en Chile, pero sobre todo esta idea de cómo las personas fueron desapareciendo y están en algún lugar y en ese lugar es el que llega Greta porque necesita llegar a ese lugar para poder cerrar su duelo y ahí se encuentra con muchas personas que han desaparecido a lo largo de la historia de Chile, sobre todo de la historia tan terrible de los 70, 80, ¿no? Y que tiene que ver con, me parece que con un saldo que tú constantemente estás ahí exorcizando, ¿no? Que es el de los desaparecidos, la gente que ya no está y que parece olvidada, ¿no? En esta prisa por construir este nuevo Chile, este Chile exitoso, económicamente hablando, este Chile primer mundista, se olvida de todos los muertos que lleva al río Mapocho, de todos los muertos que están debajo de este liceo, los muertos que otra vez cobran voz como en Mapocho, eso me encanta de tu obra. Claro, es como establecer una realidad sobre los muertos, ¿no? Pisando a los muertos, ¿no? Sin tener el cuidado que se merece. Claro, y ese espacio que aparece aquí en la novela que se llama La pieza oscura, es una pieza oscura que contiene a todos aquellos que ya no están, donde podemos tener la fantasía de encontrarnos con aquellos que ya no están y poder tener una conversación, no vernos, porque no nos vemos, son solamente voces, podemos escucharlas, ¿no? Claro, es de alguna manera esa fantasía, bueno, y para Greta es un lugar muy importante porque ahí sufre el encuentro que busca durante toda la novela, ¿no? Ella arma toda esta guioneta para intentar entender y revivir el momento del debacle, de la debacle y al poder hacerlo ordenadamente cruza, cruza el límite de la realidad y va a dar a la pieza oscura, ¿no? Y puede tener esos encuentros que no se tienen en la vida real y es el momento en que, claro, la novela tiene una grieta porque parte muy real, es bien loca igual la novela, pero es muy realista como tú dices y entonces se abre una grieta y entramos al otro lado de la realidad donde hay otra realidad posible y esas personas están ahí y podemos volver a encontrarnos, ¿no? Y a mí lo que más me gusta porque esta parte a mí me gusta mucho es que en algún momento ya si al final la grieta se abre, ¿no? Porque está latiendo eso que está allá abajo que son todas estas personas están en una situación en la cual laten, ¿no? Y laten a tal nivel que es posible que la tierra se habla y es posible que quiebre nuestra realidad realista porque eso está ahí, ¿no? Que esté allá abajo no quiere decir que no exista, está ahí, está latiendo y sigue doliendo, ¿no? Sigue doliendo, bueno, es algo que no exista. Y late, late gracias a novelas como Avenida 10 de Julio de Nona Fernández que es una obra que recomendamos muchísimo que se acerquen a ella no solamente Avenida 10 de Julio también a Pocho, también Space Invaders, tres novelas de esta gran, gran narradora chilena que el Fondo ha abrazado con enorme cariño y admiración. Pues muchísimas gracias Nona por tu compromiso vital y narrativo. Gracias. Y por cedernos las obras para el Fondo de Cultura Económica, qué maravilla tenerte en este catálogo. Así que bueno, muchas gracias Nona. No, gracias a ti Manuel, gracias a todas y a todos y un abrazo a todo el team del Fondo, por favor, a todos. De acuerdo, de tu parte.